Los mensajes de apoyo del hijo de Sergio Denys Los mensajes de apoyo del hijo de Sergio Denys Los mensajes de apoyo del hijo de Sergio Denys . Luego de hacer un fuerte descargo en Twitter, Federico Hoffman volvió a utilizar la red social para darle aliento a su padre, internado en grave estado desde el lunes. Federico Hoffman, hijo de Sergio Denys, publicó mensajes en su cuenta de Twitter para darle fuerzas a su padre, internado en grave estado desde el lunes, luego de sufrir un accidente en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán. . El jueves se mostró furioso por los comentarios maliciosos y escribió un fuerte mensaje en su cuenta de Twitter. . . Cobardes, comentadores de redes, pésimos bromistas y otras alimañas, un gran hombre pelea por su vida. Si fuera tu viejo yo te daría una mano. . . El furioso descargo del hijo de Sergio Denys. . . . Federico Hoffman se mostró enojado en su cuenta de Twitter por los comentarios maliciosos sobre la salud de su padre. . 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 Sergio Denys continúa internado en grave estado por las heridas recibidas al caer desde el escenario del Teatro Mercedes Sosa en San Miguel de Tucumán. . . . A pesar que en las últimas horas, el cantante presentó una leve mejoría, aún se encuentra en coma inducido, padece múltiples fracturas y edema cerebral. . 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 Federico Hoffman, hijo del artista, se mostró furioso por los comentarios maliciosos y escribió un fuerte mensaje en su cuenta de Twitter. . . Cobardes, comentadores de redes, pésimos bromistas y otras alimañas, un gran hombre pelea por su vida. Si fuera tu viejo yo te daría una mano. . Además, utilizó un hasta que decía Sergio Dennis vive y publicó una imagen retro junto a su papá. Los mensajes de apoyo del hijo de Sergio Dennis. . Luego de hacer un fuerte descargo en Twitter, Federico Hoffman volvió a utilizar la red social para darle aliento a su padre, internado en grave estado desde el lunes. . Federico Hoffman, hijo de Sergio Dennis, publicó mensajes en su cuenta de Twitter para darle fuerzas a su padre, internado en grave estado desde el lunes, luego de sufrir un accidente en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán. . . El jueves se mostró furioso por los comentarios maliciosos y escribió un fuerte mensaje en su cuenta de Twitter. . 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 Federico Hoffman se mostró enojado en su cuenta de Twitter por los comentarios maliciosos sobre la salud de su padre. . 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 Tras la noticia del accidente, se hizo viral en las redes sociales el video que mostraba la caída del artista y los haters se rieron de la dolorosa situación. . Federico Hoffman, hijo del artista, se mostró furioso por los comentarios maliciosos y escribió un fuerte mensaje en su cuenta de Twitter. . . Cobardes, comentadores de redes, pésimos bromistas y otras alimañas, un gran hombre pelea por su vida. Si fuera tu viejo yo te daría una mano. . Además, utilizó un hasta que decía Sergio Dennis vive y publicó una imagen retro junto a su papá. . Los mensajes de apoyo del hijo de Sergio Dennis . . . Luego de hacer un fuerte descargo en Twitter, Federico Hoffman volvió a utilizar la red social para darle aliento a su padre, internado en grave estado desde el lunes. . . Federico Hoffman, hijo de Sergio Dennis, publicó mensajes en su cuenta de Twitter para darle fuerzas a su padre, internado en grave estado desde el lunes, luego de sufrir un accidente en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán. . 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